Ya está, ya está si coincidido, que si me te tiene media hora aquí, bim bam bim bam Ampeter, explica lo que vamos a hacer hoy porque hoy se viene el día Hoy es el día en el que jugaremos dos personas en un mismo mando Escuchadme, esto lo he hecho yo ya en Call of Duty y es muy complicado No es un pasamando, no, 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 no Un mando, dos personas jugando Directamente, una imagen vale más que mil palabras Yo voy a tener esto así y Ampeter así Y ya está, y jugaremos así toda la partida Yo controlando los movimientos y él, los disparos Y casi las construcciones Agustín, me gustaría decirte una cosa de que seas en mi canal por lo cual me vas a dejar la silla, lo sabes, ¿no? Algunos centímetros más tarde Sí, sí, se va a hacer, se va a hacer Estamos jugando en la cuenta de XAgustín51 A ver, solo le vamos a dar una victoria más a su marcador personal Una de las 200 que tengo ya que no me importan demasiado Buah, Ampeter, esto va a ser complicado No, no, yo creo que esto se nos ha ido de las manos Aunque no lo veáis, confiáis en nosotros Sí, sí, lógico, lógico Vais a ver además cómo banqueamos, así que no os rayéis Vale, Ampeter, dame que... Yo saco el mapa, yo saco el mapa Vale, creo que vamos a ir a Ciudad Comercio porque estamos jugando dos procesos en un mapa Vale, pero salta, tenemos que salta ya Vale, 3, 2, 1, para saltar Vale, Ampeter, tú tienes que apuntar, si te va a apuntar, algo falla aquí Yo voy para abajo, yo voy para abajo Chavales, esto es más complicado, lo he propuesto yo Y es más complicado de lo que yo he pensado en mi mente Espérate, pero es que claro, yo con mi izquierdo corro Te mueves Pero tú apuntas, tú mueves la mira Sí, claro Madre mía Me va a petar la mente Madre mía Vale, a ver, vale, espérate Vale, ahí, pica, 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 pica Lo difícil es con penetrarse en plan Mira, ahí me ha visto un tío Apunta, apunta Pero sigue apuntando, Ampeter Leo, Leo, sale a la punta Vale, vale, corre, corre, corre Me cago en la hostia, un muy de plano Un muy de plano Una polla Un muy de plano, tío Vale, vale, Ampeter, lo hemos hecho Tranquilidad, tranquilidad Vale, acércate a Pitón porque me va a llevar Vale, Vallesta, pilla esto ¿Qué nos ha disparado? No sé, quiero que venía atrás, gírate, gírate Claro, pero Ampeter, tienes que tener en cuenta Que tú también cambias los materiales, eh Ya, ya Eh, apunta, apunta, apunta Que les reviento Apunta, construye, construye, construye Apunta, Ampeter, apúntale No lo veo, eh Oh Oh Es que hay, mi chaval Que tenía buen aim, ven Sí, muy buena Vale, vale, vale Lo hemos hecho, lo hemos hecho Todo, todo Llevamos dos kills de momento Que llevamos dos kills Que hay gente que está jugando el enemigo normal Y los hemos matado, ¿sabes? Cuidado, en el caso de que nos disparan por detrás Yo saltaría y tú empezarías a construir, ¿sabes? Vamos, si acaso, yo he hecho haciendo así Para que no me disparan en un epazo Ni da Oh ¡No! Vale, vale, saca, saca, saca la arma, saca la arma Vale Jódete, jódete Que no te quedes nunca así Yo disparo Está detrás del árbol, apunta Detrás del árbol Nos construimos antes, construye Te construye por si acaso Vale, bueno Vamos a reventarse, árbol Míralo Míralo a la punta Vamos, 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 vamos Agáchate, Ampeter Agáchate, hermano No, estaba agachado, estaba agachado Sí, sí, sí que lo estaba, sí que lo estaba 100% Vale, vamos Madre mía, no me lo puedo creer Vamos a lutearlo Porque ese tío tenía que llevar cosas Vale, 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 Ampeter, Ampeter Tú bien, no me lo puedo creer, tío ¿Qué hago? O sea Me tomo uno, eh De lo culo Sí, 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 hay que tomar sí Por 25, pero vamos Vale Ampeter Vamos, 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 vamos ¡Qué buena, qué buena! Soy el ballestero Soy el ballestero del, 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 del juego de tronos He cruzado algo aquí ¡Me hago! ¡Es la pucha, Ampeter! ¡Es la pucha, es la pucha! ¡Es la pucha! No, 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 sí, sí El mando se me está arriesgado demasiado Sí, sabe, Ampeter Que de verdad me parece No sé Se va a caer para abajo, eh ¡Eh, detrás! No, Ampeter, si ha sacado la escopeta Ay, no tenemos escopeta Vale, vale, vale Ampeter, no sé lo que estás haciendo Costúete, costúete para arriba Para saltar por arriba Ven, ven, ponte aquí Ponte aquí Sigue, sigue, sigue Vale Subimos arriba del todo Vale, vale, vale ¡Ojo, otro, 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 otro! Que viene Vale, 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 vale Vale No, no me lo puedo creer Vale, 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 vale Vale, vale, nos quedamos aquí Nos quedamos aquí ¿Salimos, salimos? Sí, no Creo que no, no he hecho nada, tío Tú, se me estaba resbalando El mando a muerte, tío A mí también se lo aguanto, tío Dios, otro indeldo, eh Joder, aquí hay un cofre Arriba, no, ha cogido, tío Vale, chaval A vosotros la perra gorda El mayor GG y la mejor partida Tío, no me lo creo un arma No hay nada, eh Arriba está el pavo ¡Eh, eh, eh! Vale, aquí va a tocar un escarro Un millón de plasma Y vamos a estar todos súper contentos y felices Vale, perfecto Es justo lo que quería Me han matado aquí a mucha gente, eh Aquí entro, entra, en serio Ten cuidado Vale Ahí otro arriba ¡Ay, Dios mío! Vale, esta doble ha sido Ha sido clave, esta doble Vaya partida Que yo no me esperaba Literalmente morir ya ¿Atrás no había nada? A ver, vamos a mirar un poquito más No, no Más vendas Si hay más vendas Hay más vendas, tío Vamos a pillarlo Ya Y la escupeta pillamos Claro, claro Lo ves, es que tú tienes que ir como muy rápido Y siempre hay cosas que nos dejamos, tío ¿Me estás tirando beef? No, no, no es beef Pero tranquila, tranquila Vamos a jugar tranquilos, tío Yo sigo de rushear pisos ahora No rushear, sino asomarte por las montañas En mi caso Vale, 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 vale Tío, tenemos bastante madera, eh No Mira, es que claro, Ampeter Vaya capullo y se va, eh ¿Vamos o qué? Yo quiero ir Puede estar en cualquier esquina Cuidado, eh ¡Vámonos! Tonto, tonto A ver, esa escupeta puede ser muy buena, eh Es difícil jugar así, tío Es muy complicado, en serio Se lo complico Parece fácil Pero es que, bueno, vamos Hay veces que no ganamos una partida Nosotros jugando soles Nos generamos con un mando compartido Él es controlando una mitad Y yo la otra A ver, tampoco hay que ganarla Pero si quedamos segundos Agáchate y dispara Vale, vamos Vale, vámonos Estamos hasta la mano, vámonos Ahora ultiamos a esa gente Hay que escuchar balas por aquí Vale Cuidado aquí, hay mucho loot Y tenemos que ser rápidos Cogiendo las cosas ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vamooos! Esto es muy clave, esto es muy clave Esto es muy clave, eh ¿Qué hacemos aquí, tío? Madre mía Me estoy viendo nervioso, eh Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Pide que nos han disparado por ahí Estáis quietos, eh Vale, vale, vale De verdad, confía Yo no lo veo Ponte el sorbete Venga un tío por la posa Yo me voy a ir No, vámonos, vámonos Métete en una caja No, que hay un escudo, Peter Que hay un escudo Sí, hay mucho loot Pero también hay un tío, ¿sabes? Por eso sabemos dónde está Está ahí Está ahí arriba ¿En serio? A ver, ¿puedes ponerte aquí? Que pueda mirarlo A ver si está Tío, de verdad Odio esa mierda No, 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 vale, vale Vamos a ver Vamos a caerla Vámonos, vamos a caerla Rápido y nos vamos, ¿vale? Pido ese respeto ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Pues esto Aquí abajo hay una poción De escudo Madre mía, madre mía Estoy muy nervioso, tío Aquí no escucho nada Píllala, píllala Vámonos Vámonos rápido Pilla algo si quieres más Pilla algo de aquí Rápido Y el sniper, pilla el sniper rápido Rápido pilla el sniper Vámonos, vámonos ya Vámonos ya Vámonos, vámonos ya Hay fúsiles mejores Sí, si nos hemos dejado Mira, no, no Vamos a poner fúsiles mejor, por favor Vámonos, tío Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Es que tenemos que ir para la zona segura Vámonos, vámonos Como que rodea tanto No, no, ya, rodea Pero es que hay gente O sea, nos vamos a encontrar Alguien de cara aquí fácilmente Yo el construyo En vídeo, yo el construyo ¿Ese cofre lo cogemos? No Sí, vamos a mojarlo No Si nos va a pillar igual Bueno, vale, si lo quieres pillar Píllalo Mira, bote que imperfecto Vale, sí, ha venido genial Ha venido genial, vámonos Vámonos Qué tensión, eh Qué tensión, de verdad O sea, claro Como hay veces que Agustín quiere hacer una cosa Y yo quiero hacer otra, tío Pues mira atrás A ver si viene alguien rápidamente Que ese rápidamente Raya No es rápido Vale, construimos, eh Construimos y nos curamos la muerte Un poquito más adelante Un poquito para que me deje aquí un cuadro Vale, vale, vale Salto Vale, vamos Vaya, qué coordinación, eh Visto, cómo construye Fuera, coño Es muy difícil No, 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 sí, sí, sí La ciudad de comercio se puede liar a muerte Porque vamos, todo el mundo y la ciudad de comercio Ya que Hacemos una construcción rápida Me lo he riscado Me lo he riscado Me lo he riscado No, no, Agustín Víder, una escala Ya, ya Y es que vengan tres personas, ¿sabes? Vamos a subir ahí al menos, tío Vale Aguantamos Eh, mira, mira por la Piñas, piñas, piñas Piñas, piñas, piñas ¿Estás tirando piñas? Derecha, mirad Miradlo Míralo Múntale Vamos Vale, no me muevo Vale, no, ahora Ay, Dios mío, ahí, Dios mío Vale, va a venir todo el mundo ahora mismo Por la tormenta Vale, sí, que parece una locura Pero sí Escóndete, tío Es que si lo pillas así Vale Vale Eh, bueno, una porción no está mal Y creo que son dos, eh Inclusive Vale, no está mal Claro que no está mal Porque la necesitamos ya ¿Por qué no puedo construir ahí? No, aquí no se puede, aquí no se puede Dale, dale A ver Aquí tengo que construir esto Tómate la poción Dos pociones ¿Quién ha sido el pesado? El tonto de puta Vendría, vendría por la ciudad Pero mira la tormenta en el borde No hay nadie, tío Cambia el bazooka por la poción de escudo Le están disparando Vamos allá por el botiquín que hemos soldado Ten cuidado Ha sido por aquí a la izquierda Sí, sí, cuidado Lo pillamos, lo pillamos Ahí hay un fusil azul, fusil azul, fusil azul Vuelvemos atrás rápido Nos costumimos aquí Espérate, no, no, tenemos que ir a zona segura Vale, no, tenemos que ir a zona segura Vale, vale Pero, espérate, espérate No mires para allá No mires para allá Míralo, míralo O sea, dónde está Está en la ventana Sómate por el lado Por la derecha Por la derecha, vale Sí, sí, apúntale Ahí está Hacemos tres, dos, uno Dios, Dios Vamos a lootearlo Vámonos Vamos a lootearlo Vamos a lootearle Llevamos ocho kills Y quedan nueve personas, eh Nueve personas No me lo estoy viendo Esta partida es muy buena Para hacer lo que estamos haciendo No, no, sí, sí, sí Tengo cuidado que hay una trampa ¿Te imaginas? Madre mía, pilla esto Vale, tiene una escar Es buenísima Yo creo que ya no hace falta Lootear a nadie más Con todo esto que tenemos Ahí hay, ahí hay algo, tío Ahí hay una construcción Ahí hay, ahí hay, ahí Apúntale Vale, va a subir Un tiro, solo habrá un tiro Madre, imposible Vale, nos construimos Último tiro, último tiro Vale, no, vámonos, vámonos Nos construimos aquí En el borde En el borde de la tormenta Ahí nos está disparando Vale, ponte aquí Vale, espérate Lo necesito ver Vale, tres, dos, uno Vale, concéntrate, concéntrate Llevamos 9x en esta partida, eh Me cago en, chaval Me cago en Somos unos cracks jugando juntos Vienen bazogazos allí Vale, vamos Vale, salta, salta y vámonos No, me cago en, me cago en Eso no, eso ha sido Ya, eso se la ha cagado O sea, ha sido una Compenetración malísima No, ha sido la cargada Vale, métete aquí No puedes asomarte Y de repente esconderse Ya, ya, ya Pero es que no sabes Que vas a tirar un borde En plan, era demasiado Lo que me estás viendo Salta y tienes mucha Compenetración Agustín, tío Una más Vale, una más No, no, sí, era clave, tío Era muy clave, tío Eso nos ha fastidiado a muerte Vale, asomate, asomate Vamos Se ha matado, se ha matado Tranquilidad, tranquilidad Carga, carga Si no paras de apuntar No recargas Se está matando, se está matando Ahí, ahí apunta Hay un bidón Ahí hay unos 100% O sea, lo sabemos Coger el bidón y hacer una torre Y hacer el bidón A lo mejor es hacer un 1v1 también Y tenemos 100 de vida, eh Y tendremos que hacerlo con la escopeta Vale, Peter, quedan 23 segundos Vale, hay que moverse, hay que moverse Eso sí está claro Vale, no movemos Por abajo Sí, salta, salta Yo voy a hacerlo en serio Eh, espérate, cambia el meta Sacala la piedra Vale, ahí está Vale, hay que estar muy concentrado Es el momento de la partida Vale, sí, sí, sí ¿Pero dónde estás yendo, Peter? Para construir, para construir, para construir Para construir por aquí No tenemos mucho materiales tampoco, pero bueno Hay que romper este Hay que romper este también Hay que romperlo Ajá ¿Puedo coger el bidón? Dime que puedo Sí, 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 pillalo, pillalo, pillalo Vale ¿Alguna escanela rápido? Madre mía La clave ha sido esto La zona, la zona, la zona, Peter La zona, la zona, Peter Mejor, tío, por favor Vale, bidón, bidón, bidón Vale, está ese tío ahí Y el otro, al otro lado Es fuerte para rusear ese pavo Se ha hecho algo, ¿eh? ¿Pero tienes la escopeta sacada para rusearle rápido? Vale, asomate, asomate Solamente, asomate Hay que hacerlo muy rápido Vale, rápido, rápido ya Que nos está viendo, si no Es que nos está viendo, Peter Vale, vale, sí, sí Nos está viendo, nada, nada Ahora sí que estamos jodidos Pero si hubiéramos empezado a rusear También estaríamos jodidos Vale, sí, sí Pero cuidado con el árbol, ¿no? Pero que nos está viendo, ¿eh? Se asoma ahí, se nos ve Nos ve, nos ve Eh... Nos rusia Nos rusia, nos rusia Nos saltamos, nos saltamos Nos saltamos Vámonos por aquí, amigas Corre, corre, corre Estadito, nos echamos ¡Madre mía! Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios Madre de Dios, madre de Dios La epicidad, la epicidad La epicidad, la epicidad Vale, por aquí Eh, ahí, ahí mismo Vale No me lo puedo creer Madre mía ¡Dale, dale! Madre mía, madre mía Casi nos suicidamos Vale, espérate, espérate Es la última aquí Saca la piedra No tenemos nada de materiales Voy a saltar, voy a saltar, voy a saltar Si morimos aquí No hay miedo, no hay miedo Está arriba, hay que romper esto Vete dentro, vete dentro Bueno, salte ahora nos mata, ¿eh? Va a caer Vamos, vamos, saca la piedra Vamos ¡No! Saltamos Cruciamos, cruciamos, cruciamos Hay que ir ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Tiro la cabeza! ¿Cuánto se ha quedado? ¿Cuánto se ha quedado? ¡No puedo creer un escopetazo! ¡No me lo creo, tío! ¡Era tan falso! ¡Lo teníamos, Agustín! Hemos querido hacer lo épico, tío ¡Hemos querido hacer lo épico, tío! ¡Hemos querido hacer lo épico, tío! ¿Sabes qué nos ha pasado? Teníamos la altura Podríamos haber ganado Pero queríamos hacer lo épico, tío Hubiera volado una victoria, tío Tío, pero esta se ve súper guapa Esta se ve una partidaza